Y continuamos en el andén de la casona de la Universidad de Carabobo en la celebración de los 123 aniversarios de su creación. Me acompaña la rectora de esta máxima casa de estudios, profesora Jessy Divo de Romero. Profesora, ¿qué significación tiene esta fecha? Bueno, primero que nada quiero agradecer a UCTV y disculparme al mismo tiempo. Hacía un largo tiempo que yo de verdad no les brindaba una corta pero importante entrevista. Mira, para quienes nos hemos formado en estas aulas universitarias, para quienes también nos hemos desempeñado como miembros de personal docente y de investigación de la universidad. Y hoy circunstancialmente alcanzo mi estatus de rectora, habiendo pasado por toda una serie de experiencias extraordinarias, desde dirigente estudiantil hasta hoy rectora. Celebrar 123 años de la historia de una institución que justamente fue creada para la formación de los mejores profesionales, pero principalmente de aquellos ciudadanos comprometidos con el desarrollo y progreso de su país. Hoy me siento comprometida. Soy de las que forma parte de esta generación porque yo siempre digo que 123 años de muchas generaciones y experiencias de diferentes generaciones. Hoy toca a esta generación que me honro realmente en presidir su defensa. Su defensa, pero no vista desde el punto de vista de que aquí hay unos enemigos y aquí estamos nosotros como los mejores y aquí están otros que quieren llegar. No. Yo creo que hay que interpretar correctamente cuando se habla de la defensa de estas instituciones centenarias. Eso tiene que ver con que estamos comprometidos, como lo dije hace unos momentos, con preservar y garantizar lo que o entonces cuando se crea esta institución y para lo cual se creó esta institución, nosotros estamos obligados a garantizar. Y para ello tiene que haber realmente compromisos colectivos, no compromisos individuales ni particulares. Eso para mí es fundamental. Significan 123 años que a veces uno lo siente sobre su sombra en el sentido de poder ofrecer esa garantía. Significa además, en el caso de la Universidad de Carabobo, mucho orgullo. Mucho orgullo porque han sido más de casi 200.000 egresados de estas aulas universitarias que hoy son nuestros embajadores. La universidad da cuenta a través de ellos, de nuestros egresados, no solamente de lo que hacemos en el día a día. Y por eso hoy estoy muy feliz. Muy feliz porque siempre digo que la Universidad de Carabobo, entre otras cosas, tiene esa virtud de transformar las dificultades en la oportunidad de compartir momentos como el de esta mañana. Profesora, usted ha sido dirigente estudiantil, lo acaba de decir. Ha sido estudiante de esta casa de estudios. Ha sido profesora. Ha formado, ha sido autoridad. Hoy es la rectora de la Universidad de Carabobo. De todos esos papeles que ha realizado, ¿cuál es el que le ha dado mayores satisfacciones? Bueno, hice una pregunta bien complicada porque yo creo que, bueno, desde el primer momento que me desempeñé, como en aquel momento fui secretaria general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, entonces hoy Ciencia Jurídica y Política, hasta como tú dices, hasta el rectorado. Mira, yo creo que cada una de las experiencias ha significado y ha marcado profesional, pero también y especialmente mi vida en lo personal. Son etapas naturalmente distintas. Son el desempeño al frente, por ejemplo, de cuando fui representante profesoral en los consejos de facultad, de mi facultad, yo apenas tenía 22 años, 23 años. Lo primero que ha cambiado es todos los años que tengo encima. Luego, hubo una experiencia que a mí me marcó realmente como universitaria. Yo creo que yo, y me marcó, primero por estar íntimamente relacionada con lo que soy, abogado, que fue cuando me desempeñé como consultora jurídica de la universidad. Muy joven también, otra hora, pero allí tuve la oportunidad de un espectro mucho más amplio de la universidad. No es igual cuando tú estás sesionando en tu facultad con los problemas naturales y los asuntos más que problemas naturales de una facultad, que cuando tú llegas a ocupar un cargo donde te toca la defensa de la universidad frente y en cualquier estrato judicial o extrajudicial, cuando te toca defender a los tuyos, pero también defender a los tuyos de otros y a los pares. Fue una experiencia que a mí me marcó mucho. Creo que me procuró una madurez, que a lo mejor la gente no lo podía ver así, pero una madurez política incluso, muy, muy especial. No con esto puedo decirte que no ha aprendido muchísimo la Secretaría de la Universidad de Calabue en un despacho donde efectivamente te obliga, te obliga a, ¿cómo te digo?, a desempeñarte con todos y cada uno de los miembros de la universidad. Es extraordinaria esa experiencia, sobre todo con los estudiantes, que para mí ocupan un lugar muy especial en mi corazón. Profesora, hemos hablado de las satisfacciones. Ahora bien, ¿cuál es el reto más grande que se le ha presentado? Quiero garantizar la universidad y devolverla al rector electo exactamente como la recibí, libre, autónoma. Yo creo en la libertad con responsabilidad, naturalmente, democrática, plural y diversa. Ese es el reto más grande que tenemos ahorita, que tengo ahorita. ¿Cómo devolverle a la universidad eso que quizás hemos perdido? Yo creo que se defiende haciendo, construyendo y principalmente trabajando y sobre la base del respeto al rol de cada uno de nosotros bajo un concepto unitario. Si nos transformamos en un solo cuerpo social, estudiantes, trabajadores, obreros, gremios y autoridades, no hay fuerza que pueda acabar con la universidad venezolana. Profesora, sabemos que hay una crisis muy profunda que quizás está socavando algunas cosas. ¿Qué es lo que más se ha afectado con esta crisis? Mira, el deterioro académico es notable. La falta de inversión en infraestructura, equipamiento, dotación, mantenimiento de nuestros espacios y sobre todo la posibilidad precaria de ofrecer un acto docente digno frente a tantas limitaciones. ¿Pueden las universidades crecer sin el apoyo del Estado? Imposible en este momento. No tenemos una cultura, no hemos podido desarrollar una cultura de autogestión que permita al menos, que permitiera al menos compensar. Tenemos algunas, por supuesto, en las universidades públicas como la nuestra, tenemos algunas posibilidades de ingresos, unidades de ingresos propios, pero eso es insuficiente, eso te da para pañitos calientes. Pero no hemos desarrollado nunca esa cultura y la necesidad de incluso coadyuvar con el Estado al sostenimiento de estas instituciones. En todo caso, ¿pudiera crecer o sin bajar la calidad de su enseñanza? Absolutamente, absolutamente. Y creo que además de que hay que comenzar a cambiar un poco la cultura también, hay ahí de verdad estigmas que uno no puede compartir, hay paradigmas que uno tiene que superar, eso de que todo tiene que ser gratis. No, fíjense que somos la única institución en este país, en Venezuela, que ofrecemos una educación de calidad gratuita. ¿Por qué no pensar en la contribución por parte de los representantes que sueñan ver a sus hijos en estas grandes universidades, en estas centenarias universidades? ¿Por qué no contribuir con ayudar? Yo creo que eso es posible. Y de esa manera no tiene también el Estado venezolano esta carga tan importante, en lo económico como me refiero, porque justamente no se trata de ser grandes casas del saber con muchos estudiantes adentro y una baja calidad en su formación. Esa no existe para nosotros en la Universidad de Carajú. Profesora, ¿qué diferencia esta universidad del resto de las universidades? Mira, yo esa pregunta nunca me la he planteado, porque será que yo siempre busco los puntos de encuentro más que la diferencia, pero creo que en lo fundamental, en lo esencial, en los valores, absolutamente yo no veo diferencia. Si tuviéramos que entrar a la Universidad de Carabobo y ver las diversas obras que allí se han efectuado, ¿cómo podríamos identificar una suya? ¿Cuál ha sido su aporte personal? En donde yo diga, ahí está reflejada la profesora Jessy Riva, la Plaza de la Paz. Ese es mi símbolo de que comencé con mucha tristeza esta gestión, porque a apenas dos meses en la gestión murió un joven estudiante, víctima de esa violencia que hoy con muchísimo orgullo, puedo decir, casi está desterrada en la Universidad de Carabobo, esos grupos en donde, a pesar de los incidentes que hemos tenido, esos hechos que se presentaban en la Universidad de Carabobo, esos grupos realmente violentos, armados, hoy con esas medidas que hemos tomado desde nuestro Consejo Universitario, firmes además, con la incorporación de ese plan de seguridad tan importante en nuestra universidad, hemos logrado no, no eliminar, pero sí, naturalmente hemos mejorado. Yo creo que hoy más que nunca destaco y reafirmo la Plaza de la Paz. Ese ha sido realmente, es necesario la paz para la unión, es necesario la paz para hacer, para trabajar, y este es la hora de la paz. Profesora, este 21 de noviembre es el Día del Estudiante, ¿qué mensaje tiene para ellos? Comienzo con mis bendiciones. Nuestros estudiantes son nuestros hijos académicos, y naturalmente los bendigo como su madre académica. Y mi mensaje, justamente, es que nunca renuncien a esas causas y esos sueños en los que creen y defienden, y que mañana es un día muy especial para honrarlo y demostrarlo. ¿Algo más, profesora? Bueno, nuevamente agradecer a UCTV y a ti, Teresa, por esta oportunidad. Yo lamento mucho que no tener el tiempo necesario para procurar más espacio como esto. Sin embargo, tú formas parte de una comisión muy importante que en lo comunicacional solamente dará a conocer y da a conocer lo que piensa y está haciendo el rectorado, sino principalmente lo que sienten y lo que expresan todos los universitarios. Bueno, profesora, muchas gracias. Con esto damos por cerrado el operativo que iniciamos hoy durante toda la mañana. Y a todos ustedes, mil gracias. 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 Gracias.